¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy estoy en mi cuarto, pero no, vamos para la calle. ¿Por qué? Porque tengo un cheque, cuidado eh, un cheque de correos de un envío, que no lo enviaron cuando tenían que enviarlo, y me devolvieron el dinero y me han mandado un cheque. Me mandaron el cheque hace un mes, pero todavía no lo he hecho, no lo he llevado. Y tengo que llevarlo al banco. ¿Vamos a la calle? Vamos a salir en algún momento, ¿no? De mi vida, tendría que salir a la calle. Vamos para la calle. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Me encanta ir a un banco y que no sirva de nada. ¡Joder! ¡Qué rollo! Yo los banco, tío. He ido a uno y me dicen que vaya al otro. He ido al otro y me han dicho, no, vuelve al otro que es para poner en cuenta, que no puede cobrarlo en efectivo. Ah, vergüenza. Bueno, voy a... ¿Ahora iré? ¡Ahora iré! Voy a ir al sex, a ver si tienen el Uncharted Collection, que tengo ganas de jugarlo. El otro día lo comenté en el stream y me apetece jugar a trabajar en el Charte. ¿Qué pasó? ¿18 euros? ¿18 euros? ¿En serio? Sí, creo que en el game me ha llegado hasta 15. Lo que pasa es que he tenido que ir al sex porque había un game ahí, pero ha cerrado. Ha cerrado y ahora el otro que hay está muero de mi casa y me da pereza ahí. Algún día tendré que ir. Algún día que esté cerca ahí. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa? Está cantando. Bueno, ahí es una gran pérdida porque ahí había un game y ya no. Entonces ahora, ¿qué le pasa a ese hombre? Está triste. Nada, vamos al banco. Me aprovechó en el sex y les he preguntado si tienen algo de juegos de Game Boy o consola o algo. Y me han dicho que no tienen nada. Qué vergüenza. O sea, tienen cosas de Play Doh, de Wii, no sé qué. Y creo que de GameCube también, pero de Game Boy no tienen nada. Solo de Sunrise. Aquí en Cádiz, imposible encontrar algo de eso. Me ha cobrado el verso. Me ha ganado que me ha liado para 9 euros. A ver, puertas de tener vela. Esta mochila me la compré en Portugal cuando fui al Rock in Rio. Bueno, pues me la llevé a Japón y me la traje rotísima. Mi padre me la ha arreglado, no sé qué. Y me la he vuelto a cargar. Le he mordido con la cremallera ahí y ya me la he cargado otra vez. Soy un magra. Bueno, pues. Estaba editando y me he dado cuenta de que no me despedí. Nunca acabé el vídeo. Nada, ya sabéis. Ese ha sido el videíto yendo a cobrar el cheque al banco y yendo al CECS y dando una muertecita por Cádiz. Y nada, ya sabéis. Como siempre, dadle a me gusta, suscribíos, dadle a la campanita para saber cuando subo vídeo. Vídeo todos los martes y sábados. Streaming en Twitch todos los miércoles y domingos. Aunque el domingo pasado estuve en la calle y no pude hacer streaming. Pero bueno, ya sabéis. Aviso en YouTube y en Instagram y en Twitter. Seguidme ahí si queréis. Y a sus mecenas en Patreon, ¿vale? Que este me habrá un par de vídeos elegidos por mecenas. Y muchas gracias a mis mecenas. Y ya está. Y eso es todo. Bye, bye.